Las horas vienen bien, ya estamos terminando, calculamos que a fin de mes ya tenemos la estructura armada, así que a mediados del mes de julio ya vamos a comenzar con la comercialización de los productos. ¿Esta va a ser la agencia Volkswagen? Sí, esto es una agencia oficial, somos designados por Volkswagen Argentina. ¿La marca de ustedes, Volkswagen? La concesión se llama Autos Mediterráneos Océanonima. Es un grupo que hace 30 años que está en el rubro automotor, tienen varias marcas y, bueno, Volkswagen lo designó para Marcos Juárez justamente con la marca Volkswagen. Disculpame, ¿ustedes están en qué lugares de la ciudad de Córdoba o del país? Nosotros Volkswagen la tenemos en la ciudad de San Luis, en San Luis Capital, de hecho tenemos exclusivo concesionario para toda la provincia de San Luis. Y Volkswagen nos designó para Marcos Juárez y su zona aledaña. De acuerdo. Martín, ¿cuáles son los productos que está comercializando Volkswagen en este momento? Bien, bueno, hoy la gama Volkswagen, si bien todos saben que cubre todos los segmentos de necesidad del mercado, obviamente amplia cantidad de versiones para también todos los gustos, no solamente, sino segmentos. Y bueno, por ahí el fuerte y en lo que más se ha hecho hincapié es en el sistema de autoahorro, la venta directa de fábrica, lo cual nosotros como concesionarios oficiales vamos a ser el intermediario con fábrica para poder desarrollar esa gestión comercial con todos los vecinos y toda la gestión de acá, toda la zona. Y el autoahorro Volkswagen hoy tiene plan de año de cuota fija segura, tenés seguro de desempleo, seguro por invalidez, tenés entrega asegurada del vehículo en la cuota 3, lo retirás o lo retirás. No se piden incluso garantes ni recibos de ingresos, solamente con el solo hecho de no estar en el veraz, Volkswagen te otorga el auto, uno ya sabe cuándo, cómo y con cuánto poder retirarlo. Ha evolucionado mucho el sistema, de hecho, Volkswagen es líder en el mercado con este sistema y lo sigue siendo y apunta a más. ¿Los modelos que van a comercializar acá, cuáles van a ser? Hoy vamos a tener toda la gama de Volkswagen, desde UNAP, pasando por toda la línea de versiones de Gol, Surán, Saveiro, tenemos todo, Passat, Vento, Amarok, Amarok que es muy solicitada acá en la zona. ¿Ya salió la Amarok nueva? Ya salió la Amarok nueva, la B6, es un verdadero tanque Panzer alemán. Y bueno, han venido a preguntar ya muchos vecinos cuándo la traemos porque la quieren ver, la quieren probar y bueno, estamos todos motivados con la llegada de ella. Bueno, queremos que tengan suerte que esta obra la puedan terminar pronto. ¿Calculás cuándo puede estar finalizado y estar ya trabajando realmente la firma? Nosotros calculamos que para la semana que viene ya vamos a tener el frente, que es lo único que nos está faltando, y ahí ya tenemos la aprobación definitiva y ya tenemos que estar con la obra terminada a fin de mes, y el día 15 del mes que viene, el 17, ya estaríamos en acción para ofrecerle a todos los vecinos de Marcos Cuál y la zona todos nuestros productos, servicio técnico, plan de ahorro, repuestos, toda disposición de la comunidad. ¿En este momento están tomando personal? Sí, sí, estamos con selección de personal, tanto como vendedores, mecánicos, administrativa, sí, sí, estamos con selección de personal, es correcto.